Joropo, venezolano Y en el torrente de Joropo, venezolano Un tremendo espectáculo, un tremendo viernes 31 de marzo, 2023 Y en esta oportunidad, le corresponde iniciar La que viene de la zona oeste, del sexto femenino Hablamos de Yasevín Muñoz, la más bellaca ¡Oye muchachos! ¡Ay, mi vida! Guitarra del alma mía Dale un consuelo a mi alma ¡Ay, dígale a ese moreno que yo no tengo quien me quiera! ¡Dígale a ese moreno que yo no tengo quien me quiera! ¡Yo me la paso gozando! ¡Yo me la paso gozando! Pues tengo un marido nuevo Un viejito que me llevo A veces que ando cantando Ese es el que me está dando Dinero para gastar Para que pueda pagar Todo gusto que decido Él me da lo que le pido Y yo lo pongo a gozar Con razón me llamó Temporado ¡Ay, hombre! ¡Ay, guitarra, muchachos! ¡Ahí vamos! ¡Airlandos! ¡Alarios! ¿Alarios! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Así como vine así mismo me voy Rompo el toldo y mañana me voy Así como vine así mismo me voy Rompo el toldo y mañana me voy Rompo el toldo y mañana me voy Conocen una mujer Conocí una mujer que me ha comprado de todo Y la quiero de este modo y la suelo comprender Y te doy a esclarecer este expreso como no En estos días me llevo con toda la rectitud Y me compró un Jailuz Un Yaris con encender Oye Y pide puro Jailuz Te adoro Al pere Genial Y pide puro Jailuz 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 Escalando los peldaños Para ganar su corazón Y hasta haciendo su emoción Cuando le hago un cariñito Y solo con un besito Lo pongo como cañón Ay, hombre Ay, guitarra Sé que tiene que ser Martinelli Está llegando 80 años Ay, hombre, guitarra Ay, hombre, guitarra Oiga la guitarra mía Guitarrita compañera Dale un consuelo a mi vida Dale un consuelo a mi vida Guitarrita de mi alma Ella se fue y me dejó Ella se fue y me dejó Todo lo que de yo hice fue y se marchó Ella se fue y me dejó Ella se fue y me dejó Todo lo que de yo hice fue y se marchó Ojita de tamarindo La quebrada se la llevó Podrá llevárselo ojita Pero el tamarindo no Teñones está bonita Señora, esta doñita 80 años posee Pero sé que ella se cree Que aún está jovencita Y cuando ella me invita Y cuando ella me invita a salir Es maravilla Yo la do como chiquilla De una manera en persona Las panabrisas corona Las compran con camisillas En panabrisas corona Me compran las camisillas ¡Voye que bien! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Qué bien, Teodoro! ¡Qué bien! ¡Es maravilla! ¡Guau! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, moreno! Moreno del alma mía, tus ojos me están matando Yo sembré una hierba buena donde el agua no corría Yo sembré una hierba buena donde el agua no corría La regaba y la regaba y ella nunca florecía La regaba y la regaba y ella nunca florecía Porque yo sembré una hierba buena donde el agua no corría Porque yo sembré una hierba buena, moreno de mi vida, ¿dónde está la vida mía? Mi cariño se incrementa, quiero mucho a ese viejito Porque él me da el chequecito, 120 a los 60 Yo me siento tan contenta, aunque critiquen a veces Mi amor por el viejo crece, él conmigo hasta que brinca Que ya me compro una finca con 150 reces Oye, invitame pa' allá La subasta ya va a ser ganado, hombre ¡Ay, guitarra! La subasta ya va a ser ganado, hombre ¡Ay, guitarra! ¡Ay, guitarra! ¡Ay, guitarra! Ay, mundo, montona mía, montonita con sentido, mañana me voy contigo, mañana me voy contigo, montona de mis amores Ella me dice te quiero, ella me dice te quiero, que me compra tantas cosas, y también joyas preciosas, ya me compro una Montero Pues también me da dinero, pues también me da dinero, resultó una maravilla, la vieja es muy sencilla, y cariño claro está, es que la vieja me da lo que no da esta chiquilla Ahí estaba mi toño torado ya A ver a respirando Ese manchito Oye Torrente, Torrente de Europa Venezolano, los grandes artistas del verso de la poesía cantada Yami Muñoz, Chimino Rodríguez, Alpere, Teodoro Rodríguez, y la bella música de Daniel Ortega Los pequeños montañeros, después del time que te doy, entre dos, de la zona oeste, de la República de Panamá Ahí llegaron los muchachos, pequeños montañeros, les enviamos un saludo Chimino Rodríguez, Alpere, Teodoro Rodríguez, y la bella música de Daniel Ortega Voy a llenándose el barco Ahora que se pone la cosa buena, nos vamos Ay, el hombre lo tuvimos que buscar, porque estaba atorado por la salda Ja, ja, ja Oye, el amigo Toquito Rumbo al 6 Allá, ya, Toñito La Cámara de ONU Vámonos Puigüeyes Válvase el combustible, no pasa el canal Imagínense La Cámara de ONU Gracias por ver el video.